Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hoy es una fecha muy especial, porque es nuestro 50 aniversario. Me toca ser el presidente, cuestión que no me da miedo por la cantidad de gente que está trabajando en este lugar hoy y que todos supimos reunir. Así como soy agruchese y todos saben que mi madre vino de allá a los 6 años, tengo un bisabuelo que también vino de Sicilia a principios del siglo XX y de un pueblito muy chico que se llama Ganji. En alguna oportunidad con el señor Juanjo Moyaro y con su esposa Graciela tuvimos la idea de reunir las familias ganchitanas que estaban en Rosario, que sabíamos que eran muchas y sabíamos que habían hecho una gran obra, sobre todo en la construcción de la parroquia del Espíritu Santo que se encuentra en la calle Cochabamba y Barra. Es una parroquia construida totalmente por ganchitanos con el aporte que hacían mensualmente los paisanos a principios del siglo XX, como dije, pasaban cada uno por sus casas buscando el esfuerzo económico para construir aquella parroquia. Y en este día tan especial, después que se fundó la familia ganchitana, la familia Brucesa tuvo la amabilidad, por mi intermedio y de común acuerdo de la comisión directiva, de ceder las instalaciones a la familia ganchitana para su funcionamiento. Estamos muy contentos y queremos recibir el regalo que hoy nos hacen todos los ganchitanos por cumplir 50 años. Nada más. Bien. Como dijo Marcelo, queríamos estar presentes en estos 50 años que para nosotros es importante de esta colectividad amiga venir a festejar. Es verdad lo que dice Marcelo. Justo en este salón, un 24 de octubre del 2009, se creó la familia ganchitana. Y a partir de ese momento empezamos las actividades. Tenía la comisión directiva Domingo Lalia, que nos cedió gentilmente este lugar y ahora con Marcelo Castelo. Realmente para nosotros fue importante porque empezamos a crecer acá y en ver en ello, la verdad, como un espejo para ser dirigente y darle un aporte a la colectividad italiana desinteresadamente. Por eso no está en nuestro estatuto, pero sabe nuestra comisión directiva, como los que puedan venir, que hay dos cosas importantes. Mantener siempre, pero siempre el reconocimiento a la brucesa por lo que ha hecho y mantener la amistad inquebrantable que se está manteniendo entre nuestra entidad. ¡Feliz aniversario y un placer! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, te rogamos que bendigas esta placa que recuerda a los primeros 50 años de celebración familia brucesa y a sus socios fundadores y amigos de la misma y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como hombres de la patria es el servicio gozoso y valiente al bien común de nuestra familia humana que peregrina esta tierra. Que nuestra esperanza nos encamine a la patria del cielo, aquella que prometiste a tus fieles servidores. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo, danos tu alma en la patria del día, en la patria del día. Bueno, nos esperamos, Padre. Gracias.